Nancy Pelosi llegó a Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense finalmente viajó a ese territorio durante su gira por Asia tras días de especulaciones. China había advertido que Estados Unidos pagará el precio en caso de que se concretara la visita. Estados Unidos cargará con la responsabilidad y pagará el precio por socavar la soberanía y la seguridad de China. Rusia, por su parte, expresó su solidaridad absoluta con su aliado chino en un gesto que responde al hecho de que Pekín se ha negado a condenar la invasión rusa de Ucrania. Hoy tenemos la oportunidad de ver en directo cómo se desarrolla la provocación estadounidense. Pelosi es la más alta funcionaria estadounidense en visitar Taiwán desde 1997. Pekín considera a Taiwán como parte de su territorio que tiene que reunificar por la fuerza si es necesario y advirtió que considerará una visita de Pelosi a la isla como una provocación. El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wen Ji, afirmó que el abuso de confianza de Estados Unidos sobre la cuestión de Taiwán es despreciable en unos comentarios publicados el martes en la web del ministerio en los que no se mencionaba Pelosi.